Bienvenidos a un nuevo programa de vida. Vida sana, hablemos de salud, este programa que fue creado para que ustedes los televidentes se informen sobre su salud mental y física. Hoy con un programa muy especial y diferente a los anteriores, hoy vamos a aprender sobre nuestra salud oral. Y para esto nos acompaña Juan Manuel Sosa, él es odontólogo y nos va a estar como resolviendo todas estas dudas que tenemos sobre este tema. Bienvenido a Vida Sana. Muchas gracias Tatiana por la oportunidad, saludando a todos los televidentes de Sonson TV. Espero que el programa sea ameno, agradable y que realmente todos ustedes puedan aprender algo sobre la salud de la boca, sobre los cuidados y el por qué nos debemos cuidar. Así es. ¿Y qué tal si iniciamos? Es una pregunta como que mucha gente dirá, qué tonta, pero es muy importante porque muchas personas lo sabemos. Desde pequeños nos dicen, sí, acá queda la boca, pero no nos dicen en sí qué es. Por eso es muy bueno que los televidentes sepan esto. A ver Tatiana, la boca la consideramos la cavidad más importante del cuerpo humano. ¿Por qué? Con la boca nosotros tenemos el primer acercamiento al mundo. De hecho, si todos vemos, cuando somos bebés, la fase oral, todos nos lo queremos llevar a la boca. Entonces la boca es por cómo exploramos el mundo, por dónde nos alimentamos, por dónde amamos, por dónde ejercemos gran parte de nuestra vida. La forma básica de comunicación del ser humano es el habla, ¿cierto? No solamente la señal, es el habla. Entonces mira, para todo lo que está involucrado, para amar, si no tuviéramos la boca, nosotros como seres humanos no existiríamos. Entonces por eso es tan importante el cuidado de ella. Y creo que muchos en casa, porque yo por ejemplo no sé de qué está compuesta la boca, uno diría por lo que ve, los labios, los dientes, la lengua, pero es más que esto, ¿cierto? Sí, son muchas más cosas, pero sería pues como muy complejo explicar en un programa tan corto sobre los componentes, pero esos son los componentes básicos de la boca. Un adulto, hablamos de que un adulto normal tiene 32 dientes, un niño 20, ¿cierto? Tenemos lengua, que la lengua se compone de 17 músculos, tenemos los carrillos o los cachetes, las mejillas, que son muy importantes para contener, ¿cierto? Entonces, es toda esa cavidad la que hay que cuidar. Realmente no es una sola cosa. Realmente, desafortunadamente, la forma cultural de nosotros es que solamente cuidamos los dientes, como si fueran lo único que hay en la boca. Y se presentan muchas patologías donde los dientes, estando totalmente buenos, quedan en las manos del mismo paciente. ¿Y qué enfermedades podemos encontrar, no solo de los dientes, sino de todo lo que está compuesto en la boca? Precisamente. Hablando de los componentes de la boca, podríamos hablar de que las encontramos en cuatro grupos grandes. Las enfermedades de los dientes como tal, ¿cierto? Las enfermedades de los tejidos de sostén, que son el hueso y las encías. Las enfermedades de los tejidos blandos, de los carrillos, todo eso, ¿cierto? Y eso nos hace que tengan como un componente más grande. Pero las dos grandes patologías que hay en nuestra comunidad, podríamos hablar que son las enfermedades de los dientes como tal. Y hablando de los dientes como tal, la enfermedad más prevalente es la caries. Y las enfermedades de los tejidos de sostén, que es una enfermedad periodontal que precede a una gingivitis, a una inflamación de las encías. ¿Y a qué se dan estas, por qué se dan estas enfermedades? A ver, la boca es un medio ambiente demasiado complejo donde hay muchas bacterias. Todas, más que bacterias, son microorganismos. Todas las partes del cuerpo están llenas de esos microorganismos. Las enfermedades como tal, la gran mayoría, son un desequilibrio de esos microorganismos. Cuando suben más las poblaciones de una y bajan las de otras, entonces aprovechamos. Es lo mismo que sucede en las comunidades. Tenemos que tener un equilibrio y un control. Y esa falta de equilibrio es la que nos lleva a las enfermedades principales. Podría ser muy raro eso, pero de pronto esas enfermedades son contagiosas. ¿Las podemos transmitir por hablar o por la saliva? Claro que sí. Eso es muy importante. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera enfermedad, de la enfermedad de más prevalencia. La enfermedad de más prevalencia es la caries, es la más conocida por todos. Para explicarles, para que me puedan entender, la caries es una desmineralización, es como un daño al diente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros comemos, sobre todo los hidratos de carbono, los carbohidratos, las azúcares, estos microorganismos que hay en el cuerpo van a sintetizar todo esto y lo van a convertir en un ácido. Ese ácido se va a alojar sobre la superficie de los dientes y lo va a empezar a romper, lo va a empezar a dañar. Eso como tal es el proceso de la caries. Yo lo asocio muy fácil, es como si tú tienes un gin, un gin que cuidas mucho, pero vas y le echas una botella de límpido completa, si no lo disuelves en nada. Esas fibras del gin se van a empezar a dañar y si después le pasas un cepillo, lo vas a empezar a romper. Es más o menos el proceso de la caries. Es depósito de ácidos, producto del metabolismo bacteriano, que van a dañar el diente. ¿Y cómo se podría prevenir de pronto que no nos dé caries para no tener que acudir así a que hagan algo en el diente? Definitivamente la forma de prevenir las enfermedades orales es mantener una buena higiene, es mantener ese número de microorganismos controlados. Nosotros hablamos de que por centímetro cúbico de saliva en la boca puede haber entre 10.000 y 10 millones de microorganismos. Entonces es el control de esos microorganismos el que nos va a permitir tener una boca saludable, aunque ahí vienen a jugar otros factores como enfermedades propias de cada persona que lo hace mayor o menormente susceptible a dichas enfermedades. Pero realmente para bajar todos estos índices de caries, de enfermedad periodontal y de todas las enfermedades que nos afectan la boca, realmente es bajar el número de bacterias, es bajar el número de microorganismos que están en ella. Y la boca, lo que pasa es que la boca es un hábitat perfecto porque es oscuro y calientico y a que adicionada de eso súmele la humedad. Entonces tiene todos los factores para que todos esos microorganismos proliferen y se creen desequilibrios. Entonces me imagino que por esto es importante mantener una buena higiene oral y por qué otras cosas sería importante mantenerla. A ver, lo que pasa es que tenemos que pensar en el cuerpo como un todo, no como una islita. La boca no es una isla que está aparta del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos unas enfermedades en la boca, todo eso va a estar repercutiendo en la salud del resto del organismo. Si tú estás en un potrero y vas a pasar por una parte donde está llena de sucio, de pantano y de todo, ¿tú cómo pasas al otro lado del potrero si tienes que pasar por un portillo? Sucio. Si tú estás comiendo los alimentos, tú te puedes esmerar mucho en preparar los alimentos, en desinfectarlos, en tener una buena preparación, en tener unas buenas técnicas, pero si tú comes y tu boca está infectada, si tu boca está sucia, ¿cómo van a pasar los alimentos a tu organismo? Entonces sería una forma de afectar. La otra es que igual estamos conectados, ¿cierto? A la boca llega sangre, sangre que viene proveniente del corazón. Entonces haz de cuenta que todos estos microorganismos que tenemos en la boca, cuando tenemos heridas, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos infecciones, se montan en un tobogán, que son las venas y las arterias, y van a llevarlos hasta allá. Por eso es muy peligroso, porque hay enfermedades cardiovasculares debido a infecciones en boca, hay enfermedades articulares, ¿cierto? Hay muchos estudios ahora que están asociando enfermedades oculares, partos prematuros, y muchas otras cosas en todo el sistema que se deben a una mala higiene, a un mal cuidado de la boca, infecciones en boca. Entonces yo que en este momento me estoy haciendo todo el proceso de la ortodoncia, ¿seré más susceptible a que me den caries? Eres más susceptible, pero por la dificultad de la higiene. Si tú tienes una higiene oral adecuada, la susceptibilidad va a ser la misma, porque los componentes son iguales. Lo que sí es más difícil es controlar la higiene, porque vas a tener aparatología, donde se va a retener mayor comida, donde va a ser más difícil acceder con el cepillo y con la seda. Es muy importante cuando estás en un proceso de ortodoncia que tengas una higiene excelente, porque los dientes pueden estar muy buenos, como te decía ahorita, y terminar pegados de un alambre, porque va a haber unas inflamaciones, y esas inflamaciones van a crear reabsorción en los tejidos de sostén de los dientes, y fácilmente se pueden caer. Bueno, entonces le invito a que hagamos una pausa, y ya en un momentico volvemos a seguir resolviendo todas estas dudas sobre la salud oral. Bienvenido a nuestro hogar. Te presentamos a todos los que habitamos esta cavidad bucal. Somos cuatro tipos de dientes. Los incisivos, ubicados en la parte delantera de la boca, se encargan de cortar. Los caninos, conocidos como colmillos, están encargados de desgarrar la comida. También estamos nosotras las muelas, y nos dividimos en premolares, encargados de masticar el alimento, y molares, que finalizan la tarea triturándolo. Sin embargo, todos tenemos las mismas partes. Corona, raíz, esmalte, dentina, pulpa, cemento, encía, hueso, conducto y ligamento. La boca es la puerta de entrada de todos los alimentos que el cuerpo necesita. ¿Sabes qué pasaría si esta niña no se lava los dientes? Pues empezaría a formarse la placa bacteriana, un conjunto de microorganismos y de bacterias que se van formando entre las encías y los dientes. Es el principio del fin para un diente como nosotros. Este es un vecino muy afectado. Todo comenzó cuando, por no cepillarme en forma adecuada después de cada comida, se produjo una acumulación de restos alimenticios y placa bacteriana que favoreció la aparición de la caries. Si esperas mucho tiempo para lavarte los dientes, es posible que aparezca la caries que poco a poco va dañando el diente. La falta de costumbre de no cepillarte y enjuagarte con agua podría hacer que se formen cálculos y que las bacterias empiecen a inflamar la encía, volviéndola roja y haciéndola sangrar. Incluso, en casos más avanzados, podría ocasionar la pérdida del hueso y del diente. Claro, y eso fue lo que a mí me pasó después. Es lo que los odontólogos llaman periodontitis inicial, que es cuando el hueso del diente o muela comienza a dañarse. Esta enfermedad puede avanzar y convertirse en periodontitis media o avanzada, donde se puede perder más de la mitad del hueso que nos sostiene. Mira cómo estoy yo. Veamos lo que dice nuestro amigo el odontólogo sobre cómo podemos prevenirlo. Para evitar la caries, los cálculos y la periodontitis, debemos realizar una adecuada higiene oral de la siguiente manera. Los de arriba haciendo un movimiento hacia abajo, los de abajo cepillándolos hacia arriba. La zona interior de los dientes es la que más comida acumula. Ahí debe cepillar igual que en la externa, los de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba. Para quitar los desechos de las muelas, debe cepillar haciendo el movimiento adelante y atrás. La lengua debe limpiarse con el mismo esmero que los dientes, llevando el cepillo hasta atrás de la lengua de manera vertical. Lo ideal es cepillarse después de cada comida. Y luego la seda dental. Esta es muy importante para una buena limpieza, pues llega hasta los lugares que el cepillo dental no llega. Aprendamos con nuestro amigo el odontólogo. Para usar la seda dental de manera adecuada, debes cortar un hilo de 40 centímetros, enrollarlo en los dedos, dejando 12 centímetros de espacio entre las manos. Luego lleva la seda dental entre los dientes, siguiendo sus curvas hacia arriba y hacia abajo. Se abraza los dientes vecinos, uno de cada lado con la seda dental, para remover todos los residuos de comida. Por último, debes deslizar la seda dental hasta llegar a la línea de la encía, procurando no tocarla para evitar lastimarla. Los menores que tengan mala posición de los dientes, tienen más tendencia a acumular flaca bacteriana y sarro, y por ello sufrir de caries. Los padres deben vigilar que los menores se esfuercen más en sus hábitos de ingenior acto. Un uso correcto de la seda dental ayudará a eliminar los residuos de las áreas donde el cepillo no llega. Si ya has sufrido de caries, tienes pocos dientes o sufres de alguna enfermedad, no debes dejar de cepillarte los dientes por ningún motivo. Es importante incorporar una buena ingeniería oral como un hábito diario. Eso nos permite sonreír tranquilamente mostrando nuestros dientes. Conversar con cualquier persona sin preocuparnos del mal aliento. Mantener una buena salud oral será reflejada en nuestra salud general. Recuerda enjuagarte los dientes con abundante agua. Mantener una alimentación sana y visitar al odontólogo. Continuamos en Vida Sana hablando de salud y el tema de hoy, la salud oral. Bueno, entonces ahorita hablábamos como un poquito sobre las personas que se están haciendo la ortodoncia. Entonces yo tenía la duda como entonces cuando le retiren a uno la ortodoncia, uno puede tener muchísimas enfermedades en los dientes ya a lo que hablábamos ahorita de que se retiene mucha comida y eso. Realmente si se hace un control adecuado en las citas de la ortodoncia, no tendríamos que llegar a un estado deplorable de salud. Eso depende más de cada profesional, de que te hagan un seguimiento adecuado donde uno de los pasos de la ortodoncia es una higiene constante y continua. De hecho lo vemos en ocasiones frecuentes que hay que retirar la ortodoncia en ciertos pacientes sin terminar para hacer un control higiénico y que él vuelva a tener salud y volver a poner su ortodoncia. Bueno, entonces ahora sí, volviendo a las personas que no tienen ortodoncia, ¿cuáles serían los materiales esenciales para que las personas se hagan una buena higiene oral? Realmente para tener una buena higiene oral necesitaríamos básicamente de un buen cepillado y el uso correcto de la seda dental. Lo más importante es tener el cepillo correcto y usar una buena seda con una técnica indicada. ¿Y cada cuánto es recomendable que se cambie el cepillo de dientes? Pues en teoría hablamos de cada tres meses, pero eso depende de las condiciones de cada paciente. Hay pacientes que en un mes tienen el cepillo totalmente destruido, entonces es indicado, o sea, el solo instinto nos lleva a saber que es necesidad de cambio. Es muy importante las condiciones de los cepillos, no necesitamos tener los cepillos más costosos del mercado realmente. Es un cepillo que tenga unas buenas condiciones técnicas. ¿Cuáles son las condiciones? Las cerdas de los cepillos deben estar a la misma altura, deben ser las mismas adelante y atrás, ser unas cerdas redondeadas y ojo, muy importante es que sea un cepillo suave. Los cepillos de dientes de cerdas duras están hechos para lavar las prótesis o para limpiar las oles de los zapatos. Pero muchas veces no sabemos identificar estos cepillos y nos hacemos daño, porque hay ocasiones a mí, por ejemplo, me pasa que con un cepillo nuevo y me lastimo la encía, se me hincha. Es importante también saber la procedencia del cepillo, más en el mercado que hay tantas falsificaciones, entonces es intentar buscar unos cepillos buenos de marcas reconocidas. Como te digo, no importa el precio porque se consiguen cepillos de dientes muy económicos con especificaciones muy buenas. Y hay cepillos realmente costosos que cuando los analizamos realmente no cumplen las funciones indicadas. Cabe también aquí anotar que esos cepillos no es que sean malos, sino que están dados para un tipo de condiciones diferentes de paciente. Un paciente que tenga sus dientes en normalidad, una boca relativamente saludable, debe hacerse la higiene con el cepillo que te acabo de recomendar. Cerdas a la misma altura, todos, mismo número adelante y atrás, que sea fácil de empuñar. Esas son las condiciones como de un cepillo dental. ¿Y cuántas veces al día nos debemos cepillar y por supuesto pasarnos la seda dental? Con eso hay una discusión. Se habla y toda la vida lo hemos escuchado, que nos debemos lavar los dientes tres veces al día, porque estamos partiendo de que desayunamos, almorzamos y comemos. Pero en culturas como la nuestra, donde tanta gente permanece en la calle, donde están comprando cosas todo el día, comiendo alimentos refinados, alimentos industriales, podríamos hablar de que casi que cada que nos alimentamos nos deberíamos lavar los dientes para tener una buena higiene y dejar sí la seda dental para las tres veces de las comidas principales. Pero yo también he escuchado un mito, no sé qué tan cierto sea, de que entre más veces uno se cepilla los dientes, le está quitando el esmalte a los mismos, no sé. Por eso te decía ahorita la importancia de tener un buen cepillo, de un cepillo suave que no maltrate el esmalte dental. Entonces el cepillado se basa más en la técnica que en la fuerza. Bueno, y otro dato muy importante es cuántas veces debemos visitar al odontólogo al año. Hablamos de que se debe visitar cada seis meses cuando tenemos un paciente en normalidad y un paciente sano. Pero hay pacientes que son formadores de enfermedades y de ciertas circunstancias que los llevan a que las citas sean mucho más reducidas en el tiempo. Pero lo normal es que sea cada seis meses. Bueno, entonces otra cosa que tenía en la mente es que uno siempre deja de lado la lengua. Y la lengua es uno de los elementos más importantes en el cepillado, ya que yo he escuchado, no sé qué tan cierto sea, de que es la que nos provoca, que nos dé mal aliento. No siempre la lengua es la culpable del mal aliento. Pueden ser los depósitos de comida ahí. Inclusive hay mal aliento que no proviene directamente de la boca, sino de enfermedades gástricas. Pero lo de la lengua es muy importante. La lengua realmente es la que nos da la posibilidad de fonar, pues, de hablar con las posiciones de la lengua, de deglutir, porque es la que mueve el bolo alimenticio, y de percibir la mayoría de los sabores. Realmente, los sabores que nosotros percibimos, la lengua es encargada casi de todo el porcentaje, siendo la punta de la lengua donde percibimos los sabores dulces, un poco más atrás los salados, en las partes laterales atrás los ácidos y en la parte posterior de la lengua los amargos. De hecho, los invito a que hagan un ejercicio cuando se vayan a tomar algo, cuando vayan a probar algo, muévanlo por toda la boca y van a sentir sensaciones de sabores totalmente diferentes en cada parte de la boca donde tengan el alimento. Bueno, entonces, ¿qué tal si ahora le enseñamos a las personas cómo es un buen cepillado, cómo se debe hacer? Claro que sí, Tatiana. Esto es una boca de un paciente normal, de un paciente saludable, donde hablamos ahorita que se compone en los adultos de 32 dientes cuando tienen las cordales. Este es un modelo de un paciente con una habitualidad de 28 dientes, que se conforman por incisivos, caninos, dientes premolares, que son un poquito más pequeños, que son como un intermedio entre los caninos y los molares. Estos no sirven para moler, estos no sirven para desgarrar y estos no sirven para cortar. Por eso es tan importante tener todos los dientes presentes en boca, porque cuando ellos nos faltan, ponemos a dientes que no están hechos para ciertas tareas a ejecutar esas tareas. ¿Cierto? Resultamos cortando con los molares o resultamos moliendo con los incisivos. Bueno, las técnicas de cepillado son varias, pero podemos hablar ahora de una técnica la más conocida, ¿cierto? Que es la técnica, es una técnica de base, donde se pone el cepillo a una inclinación de 45 grados, ¿cierto? Que sería más o menos este tipo de inclinación y se hace barrido descendente. Ponemos un poquito de presión como para masajear y estimular la encía y bajamos. Es simplemente hacer barrido, no vamos a hacer fuerza. Entonces nos vamos viniendo por todo el exterior de la boca, repitiendo entonces entre 3 a 5 veces en cada zona, corremos 3 a 5 veces, pasamos, terminamos acá y nos venimos por la parte de adentro de la boca, donde hacemos el mismo ejercicio. Hay un paréntesis antes de seguir. ¿Qué tan recomendable es usar todos estos productos que venden para acompañar el cepillado, como el histerín y pues todas estas cosas que se usan? Eso es un complemento que nos puede servir, pero no son básicos para tener una buena higiene, no son primordiales. Nosotros hablamos de un buen cepillo y una buena seda dental, con eso es suficiente para barrer. Lo que pasa es que si tenemos otras enfermedades o tenemos otras condiciones, podemos emplear ese tipo de productos como enjuagues. De hecho hay enjuagues que no los pueden usar todas las personas porque son enjuagues que vienen medicados, que son solamente para atacar cierto tipo de enfermedades y que si los usamos podemos acabar con toda esa flora microbiana que tiene la boca y como te decía ahorita, crear un desequilibrio y antes crear un problema. También se habla de usar enjuagues sin alcohol en lo posible, porque el alcohol crea desecación, la desecación crea mal aliento, entonces nos vamos volviendo dependientes a ciertas cosas. Entonces creería yo que con un buen cepillado y una buena seda dental es suficiente en un paciente con condiciones saludables. Bueno, te sigo explicando, le sigo explicando cómo se debe hacer el cepillado. Entonces vamos hacia la parte de adentro y nos devolvemos haciendo exactamente el mismo proceso. Listo. Cuando terminamos, hacemos movimientos de barrido o movimientos circulares sobre las zonas que mordemos. Listo. Ahí vamos terminando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les explico que debe ser siempre por fuera y luego por dentro? Porque nosotros tendemos, como el cepillado se vuelve inconsciente, tendemos a lavar solamente un lado de la boca. No lo hacemos de una forma coordinada. Entonces empezamos a lavarnos un lado, pasamos al otro lado, hacemos dos veces y volvemos y nos quedamos en el mismo lado. Entonces es muy común encontrar pacientes con unos lados derechos, si son pacientes derechos, en muy buenas condiciones y los lados izquierdos totalmente abandonados. O al contrario. Entonces, por eso es muy importante. Es como cuando tú estás arreglando tu casa. Tú empiezas a barrer por las habitaciones y no pasas a la cocina y te devuelves a otra habitación y pasas a la sala y vas a otro. Pero no, tú te vienes en orden para ir sacando toda la basura. Lo mismo pasa en la boca. Lo debes hacer consciente para que no quede en ningún lugar de la boca sin asearse y para que vayas arrastrando. Acuérdate de lo que hablábamos ahorita, que las enfermedades de la boca son generalmente infectocontagiosas. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo enfermedad acá, yo me estoy arrastrando todo si lo estoy regando por la boca. Entonces, cuando yo tengo esas condiciones de insalubridad, cuando mi boca está infectada, lo que debo hacer es lavar un pedazo de la boca, juagarme, sacar una crema dental, usar una crema dental nueva, lavar el cepillo y llevármelo. ¿Cierto? Porque acuérdense que así como nos la podemos pasar de persona a persona, por medio de besos, por medio de alimentos, por medio de besos, también nos lo podemos pasar de zona a zona de la boca, sembrándolo con el cepillito de dientes. Entonces, cuando estamos en ese tipo de dificultades, que somos conscientes de que la boca está mal, debemos lavarnos un pedazo, juagarnos, lavar todos los utensilios y volver a empezar con el cepillo limpio. Y por supuesto, las personas no compartirse en el cepillo, que suele suceder en las casas. Sí, es muy importante. Yo te contaba ahora de la importancia de que cada persona en la casa tenga sus elementos de aseo, por lo que te digo, porque se contagia de persona a persona. En la consulta es muy fácil asociar las familias. Generalmente, cuando una o dos personas de la casa tienen dificultades orales, casi todos los miembros de la familia tienen el mismo tipo de patologías, porque se comparten los elementos, por cosas tan sencillas que no se deberían hacer, como enfriar la comida de los bebés soplándola. Cuando tú soplas la comida para enfriarla, le estás mandando una carga microbiana gigantesca a un bebé que no tiene cómo defender si le estás sembrando esa flor. Los esposos se besan, en la saliva van a pasar todas esas cosas. Los novios, entonces todo. Todas las personas que compartimos, que interactuamos boca a boca, o que llevamos algún elemento que tenía la otra persona en la boca, se van a llevar toda esa carga microbiana para ayudar a crear enfermedades. Nos vamos a contagiar. Bueno, ahora te voy a explicar cuál es el uso correcto de la seda dental en este macrodiente, en esta macromuelita. Entonces, debemos usar una buena seda dental. Es muy importante que se use seda dental como tal, porque hay personas que usan cabello, que usan hilo, y esto no está hecho para eso. Eso tiene unos microfilamentos. De hecho, si tú coges un pedazo de hilo, con un pedazo de hilo puedes cortar una hoja, ¿cierto? Puedes cortar unas frutas. Entonces, cuando tú te lo llevas y lo presionas contra la mucosa oral, le vas a crear unos microcortecitos que van a dar inflamaciones y eso te va a acarrear problemas. ¿Listo? Entonces, la idea es que enrolles, dependiendo si eres derecho o izquierdo, ¿cierto? Vas a enrollar en uno de los dedos, aprietas, empiezas a enrollar al otro, y empiezas a desenrollar. El movimiento, yo entro, abrazo el diente hacia un lado, ¿cierto? Salgo, recojo, suelto a este lado, entro y hago presión hacia el otro lado, porque acuérdense que son dos dientes. Vamos a suponer que nosotros tenemos un cepillado perfecto. Un diente tiene cinco lados, ¿cierto? El lado con el que molemos o con el que mordemos, el lado que da contra los labios, el lado que da contra la lengua. Esto es lo que nosotros podríamos limpiar con un correcto cepillado. Pero las zonas que están entre diente y diente es imposible porque el cepillo no va a entrar allá. Ahí radica la importancia de la seda. Entonces, es tan importante el uso de la seda como el uso del cepillo. Muchas personas solemos, porque no sabemos, pues, usar bien la seda de lastimarnos. Entonces, ya nos hacemos hasta que salga la sangre. Hasta que no salga, no quedamos felices. No quedamos felices. A ver, la sangre es uno de los síntomas de enfermedad. En condiciones de salud no debe haber sangrado. El sangrado se da porque el cuerpo se está defendiendo. Entonces, toda esa... Ocurre una vasodilatación porque el cuerpo está mandando al ejército a defenderse y la forma de llegar es por la sangre. Entonces, eso está rojito y está expuesto allá. Entonces, cuando usas la seda y generalmente sangras, o bueno, o te cortaste porque te hiciste muy duro o porque no es una buena seda o porque no usaste lo he indicado o porque ahí realmente hay enfermedad. Donde sangre es donde realmente tenemos que poner cuidado porque ahí es donde está pasando algo, donde hay un infiltrado allá de defensa, donde el cuerpo mandó todo ese ejército a que se defienda. Entonces, hay más sangre. Es por eso que sangre. Bueno, entonces, acá nos dimos cuenta que de verdad hay que tener un muy buen cuidado con nuestra boca. ¿Qué tal si para finalizar le damos algunas recomendaciones a los televidentes de cómo hacer este buen cuidado? Tatiana, las recomendaciones es nunca es tarde para cuidarse. Por más dificultades que tengamos, por más mal que nos sintamos, por más mal que sepamos que estamos, es más tarde no acudir en este momento. Entonces, muchachos, la idea es recuerden un buen cepillo, disciplina, que la higiene sea metódica, que le dediquemos el tiempo a eso. Las primeras veces va a ser muy difícil porque si lo hacen como yo les estaba explicando ahora, que es casi que diente por diente para que no se nos olvide ninguna zona, va a ser tedioso y va a ser largo. Pero les aseguro que con una buena práctica después, en dos, tres minutos van a poder tener una muy buena ingeniería oral. Bueno, entonces, muchísimas gracias por estar acá en Vida Sana, hablándonos de este tema tan importante que muchas veces no lo consideramos así, nos descuidamos un poquito porque nos da miedo de pronto ir donde el odontólogo, pero ya vemos que sí, que es muy importante acudir, hacernos la revisión cada seis meses. Bueno, muchas gracias a ti Tatiana por darme la oportunidad de dirigirme a todos mis sonzoneños, que los quiero mucho, que son el motivo por el cual estoy aquí y qué rico poder colaborar y dar conocimiento para que más adelante podamos mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Muchísimas gracias y muchas gracias a los televidentes que nos estuvieron viendo en este programa y los invitamos a que estén pendientes del próximo programa de Vida Sana Hablemos de Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!